Música Música Y si no le sirvió compadre, nos pruebe con esto Música Despierta a su amor de serata, su cero y especial lleva errores No importas, es la peor de las miradas, tu fútbol es un santo, si no es Amigo, voy a darte un buen conservador, si quieres disfruta de sus naciones Consigue una pistola si es que quieres, o comparte una larga si prefieres Y vuélvete asesino de un pie Música 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 Música